Es nuestro patrimonio. Es una tradición en Ecuador. Quisiera que nunca se pierda esta tradición. Es algo que no debe de morir y debe ser muy conocido por todo el mundo. Mi nombre es Ana Villa y yo me dedico a realizar y tejer sombreros y artesanías en paja toquilla. Yo soy huérfana desde los dos años de edad y me crié con mi abuelita. Mi abuelita nos enseñó muchas cosas, principalmente a trabajar y ser muy independientes desde muy niños. Yo trabajo desde los siete años de edad. Me casé a los 16 años y a los 22 años yo ya tenía mis tres hijos. Bueno, yo me desfile a mi mami como una persona muy valiente, con una imaginación y una creatividad gigante. Creo que hay muchas cosas que van aprendiendo a lo largo de la vida. Quizá la más importante es estar con los seres queridos. Lamentablemente todavía vivimos en un mundo machista. Pero las mujeres podemos y tenemos que seguir adelante. La mujer puede, la mujer debe, no por los demás sino por uno mismo. Así que sí lo haciera todas las mujeres já están escribiendo las mujeres. La mujer puede, la mujer puede, no por la excitacho, me solo hacen todas las mujeres. Pero las mujeres decidenciales que el ratito seurpose tenían realmente que ascienda. Las mujeres hacen pelear la mujer y se accedieran te, y se accedieran. Te los hombres con unしまar el 17 años, es su響8 anhelante. Se o los 3 años, es el 0 aos этих excedor era un solo y se están. Sabes aún no ejercitions a Flores y la mujer, como sea la insulin excedor es tu 1.